¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a una nueva carrerita de GTA V Online Y como estáis viendo estamos con el centorno legendario de Fresa y Nata, chicos Sin duda es la mejor opción para cualquier carrerita Y venga, vamos para allá, salida buena, perfecto Y este a tomar por culo, ya está, necesitaba hacerlo, lo siento, ¿vale? O sea, lo siento mucho por él, ¿veis? Ya está, el karma ya me lo ha devuelto Y tranquilos que me lo devolverá en forma de NF o hostias a punta pala Y ya está, ¿vale? Simplemente necesitaba hacer eso Así que bueno, ¿veis? Ya está, ya está Si me lo está devolviendo, pero por 29, o sea, es que... O sea, a mí cuando me pasen cosas malas no puedo vengarme Porque si me vengo todavía va a ser peor, o sea, tranquilos Así que venga, vamos allá, lo que nos espera es un World Raid Es lo que, si no me equivoco, he visto Así que, ojo, chaval, madre mía A ver, a ver, a ver la locura Vale, vale, tenemos que enlazar aquí Venga, hasta luego Y... ¿puedo? 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 Ni de coña puedo, vale, perfecto A ver... Bueno, vale, vale, es cortito Es peda peda, ¿no? Porque luego creo que he visto ahí Que se juntaba con otros No estoy muy seguro, no me hagas mucho caso Por favor, no me hagas rebotar Cabrón Increíble Increíble, ese me lo ha hecho pagar Me lo ha hecho pagar lo que le empujaba antes Porque era ese mismo, así que... Vale, voy a ir detrás de estos Vale Venga, tú amable también Ahora me lo va a hacer pagar toda la carrera Vale, ¡ojo! ¡Ojo! Chaval, 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 chaval ¡No! ¡Maldita sea, tío! ¡Hala, hala, hala! O sea, ahí lo que pasa es que se hace una locura O sea, ahí se hace una locura A ver, a ver Vamos allá Esta... Si lo hacemos... Despacito y con buena letra Eh, eh... Anda que no ¡No! ¡Me cago en! Pues no, no hay que hacerlo despacito y con buena letra Hay que hacerlo rapidito y con mala letra Vamos allá Maldita sea, tío Si es corto O sea, no... Es cortito A ver Si lo peor de esto es que se lo está pasando todo el mundo Y yo sigo aquí ¡Zubanillo! ¿Qué te pasa? ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! Que quedas en tu puta cama, tío Que no... Vale para nada Que te levantes No te da cuenta No sé ni cuántas vueltas Creo que he puesto dos vueltas, la verdad Y creo que esto es lo más difícil O sea, que si no me paso esto Y se lo pasa el resto del mundo Probablemente yo ya vaya a terminar último con NF por lo menos ¿Vale? O sea, no... No os preocupéis No os preocupéis A ver, dejamos pasar a ese Que... Vale Bueno Parece que no tiene suficiente Y espérate que todavía Me marco esta de basa por debajo ¡Claro que sí! ¡Vamos, Rubenillo! Venga, vamos Que se me pira mucho ya ¡Claro que sí! ¡Vamos allá! A ver... Tirolito Tito, tín Hay muchos que van por la segunda vuelta Estoy seguro Y hasta luego, chaval Hasta luego ¿Cómo liarla en un wallride? O sea, así de sencillo Dos simples pasos Uno Ser Rubenillo Dos Cágala como Rubenillo Ya está Es muy fácil Todos podéis hacerlo Bueno, en verdad no O sea, mis cagadas son ya épicas Vale, vale, vale Esta es la buena Y, vale Vale, perfecto Sexto Claro que sí La mejor posición de la historia Vamos 6-9 69 Y esto es lo que pasa, chicos Cuando en una carrerita La lías demasiado Y... Y punto, vale O sea, la lías demasiado Y ya está Y... Y te cagas en todo Así que... Esto por aquí ¿Veis? O sea, si es que no hay... No, no Si es que no, chicos No, no O sea, ya os digo Que cuando... Cuando no... No Y punto Si sabéis a lo que me refiero ¿Verdad? Que cuando no, no Pues ya está Pues como muchos me entendéis Que seguro que lo habéis vivido No hace falta que diga más O sea, mis palabras ya se entienden Por sí solas A ver Ojo Va, chaval Perfecto O sea, estoy seguro que muchos habéis estado en mi situación Y que os cagáis en todo Esto por aquí Ojo Vale Eh... Ah, vale, por aquí Vale, vale, vale Hostia, pues esto tiene... Bastante wallrace, eh Tiene bastante, bastante wallrace Ojo, ojo, ojo Pero que hace el punto ahí fuera Dios O sea, hay que basarse todo esto Esto es para hacer así o... Ah, no Simplemente era para que no te salgas Vale, muy bien Vale El punto está aquí Vale Venga, vamos El quinto lo tengo... No, tengo muy lejos En realidad Todavía En la segunda vuelta Podría hacer algo interesante Si me paso el wallride rapidito Porque si la cago Como la estoy cagando Tampoco voy a hacer mucho Ojo Porque no estoy ni en la segunda vuelta En realidad O sea A ver Esto por aquí Vale Porque cuánto me queda Uy, pues no me queda mucho En realidad Estoy a puntito De entrar a la segunda vuelta Vale, eso por ahí Y... Debería de empezar Si no me equivoco En este no En este tampoco Con el siguiente A ver En este debería empezar Vale, en este que entra Ahora Efectivamente Madre mía, chaval ¿Eh? Como lo tengo controlado y todo Vale, vamos para allá Segunda vuelta A ver si en esta Puedo no liarla tantísimo Puedo hacerla en plan Super perfecta Adelantarlos a todos Quedar primero Magistralmente Y que todo el mundo alucine Dios mío Rubén y yo Que no se te vaya tanto Por favor, eh Por favor O sea, por favor Simplemente Que no se te vaya tanto Simplemente eso, vale O sea, no tienes que hacer nada más Que no se te vaya tanto Y ya está Y contrólate A ver, venga Esto por aquí Vamos a tocar a ese Que si no el karma Ya sabéis que a mí Me lo paga por 19 Vale Da igual, da igual Solo con que se me haya pasado Por la cabeza Ya me lo paga igual Eh Voy sexto O sea, que se lo han pasado Todos también, vale Todos los de la primera vuelta No, quinto, vale Perfecto Pero vamos Que esta Me la paso a la segunda Por mis narices Y quinto Vale Pues quinto puesto O sea Todo lo que he conseguido remontar En una segunda vuelta Casi perfecta Ha sido un puesto O sea, perfecto Yo mis suscriptores Alucino Con que cada vez Se lo pasan todo más rápido Da igual como me lo pase yo de rápido Que siempre se lo pasan ellos Todavía más rápido O sea La farolita de los cojones Que está ahí para tocar los huevos Vale A ver Bueno, realmente del NF me libro Porque soy el quinto O sea El NF en teoría Lo abro yo A no ser que empiece a cagarla Viene uno detrás mía ahora A no ser que empiece a cagarla El NF lo abro yo Esto por aquí Vale A ver, a ver, a ver Vale Perfecto Tenemos uno aquí Vale La aparezco, tío O sea Que Solo yo me caigo ahí O sea Solo yo me caigo ahí, tío De verdad Que pargelita, Rubenillo Vale Cuarto Este parece que está teniendo problemas Con esto Dios Chaval No explotes Ah Vale, vale No Chaval Vale Está teniendo problemas serios con eso O Rubenillo cuando quieras A ver Bueno Voy cuarto Voy cuarto Ojo, eh Que estoy Estoy remontando Y tenemos al tercero aquí No creo que la adelante Pero tenemos al tercero aquí Ojo Porque no voy a entrar tan lejos del podio En realidad A ver, a ver Vamos a intentar hacerlo super perfecto A ver si consiguiésemos adelantar a este Quedaría Bueno Espectacular Chaval Venga Claro que sí, Rubenillo ¿Qué has dicho? De hacerlo bien o no sé qué Hago algún chiste De esos que has contado Muy bien, Rubenillo Buen chiste Yo haciendo una carrera perfecta Claro que sí Venga Por no hace años de eso A ver Vale Ojo Chaval Vale, vale, vale Y el tercero que acaba de terminar Y me voy a meter En cuarta posición Ahí lo llevas Bueno, qué decir Al menos he podido remontar Un par de posiciones En la segunda vuelta He terminado en cuarto puesto Hay días que te levantas Dices ¡Oh, qué feliz estoy! Quiero jugar unas carreritas Y dices No No O sea Acuéstate Sueña con cosas felices Mañana te despiertas Y las haces O sea Porque hoy no es tu día Sencillamente Cuarta posición Bueno ¿Qué podemos decir? Enhorabuena al vencedor Me acabo de marcar la vuelta rápida Así por la puta cara Le he sacado 20 segundos al siguiente Así que sí Sí Te haces una segunda vuelta rápida Espectacular Con 20 segundos de diferencia Pero es que en la primera vuelta La has cagado tanto Que has terminado en cuarta posición Solo eso Es by Rubenillo Enhorabuena Rubenillo Eres el puto amo Así que chicos Espero que os haya molado De verdad Que hayáis disfrutado Mucho más que yo Que ¡Oh! Y dejad un grandísimo like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!